Después de ver esta final en la cancha del American West Arena, qué bonito ha sido, qué bonito. Pues ahí estamos, ojo, pues ahí está Saquil O'Neal, jugador más valioso. Pero claro, ¿qué Saquil O'Neal es? Tarjeta del jugador, a ver. 29, es el Saquil O'Neal de 2001, ya lo veía de venir, lo veía de venir. Pues ahí está. Y había error, estaba bugueado, están bugueados todos los jugadores ahora, madre mía. ¡Papá oso! Claro que sí, y Víctor lo vuelve a hacer. O sea, Víctor ha quedado campeón de la conferencia y el MVP de su equipo. Lo ha vuelto a hacer igual que en el fantasy anterior, se lo tengo que decir. Víctor, ojo, ¿eh? Dice Mr. Pulpo, ¡tongo! A ver, era difícil de esperar que fuera Saquil O'Neal. Bueno, Saquil O'Neal ya se veía venir antes de que los Lakers quedaran campeones de conferencia, pero ahí está, ¿eh? Yo no, John Ablise, se lleva Joan el premio al mejor sexto hombre. A ver, que una temporada no caiga en vano, por no clasificarse para el play-in. Pero bueno, ahí están premios también que se pueden llevar los participantes con este sexto hombre de 19 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Tremendo, ¿eh? 19 puntos, 52% en tiros de campo, tremendo. Y 57 en triple, el bueno de Johnny Ablise. Fantástico. Bill Russell, defensor del año, doblete para Joan en los premios. Ahí lo tenemos con Bill Russell, 14 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias casi. Y 3,2 tapones, excepcional. También la participación de Bill Russell, aunque no les ha permitido estar en el play-in. Christian Brown, el jugador con más progreso, el jugador del equipo de Gork. Y Michael Jordan, por cierto, antes lo pregunté, no sé si vosotros sabéis, se concede al jugador de la NBA que más ha ayudado a sus compañeros en los momentos decisivos. Pues ahí está Michael Jordan, jugador decisivo de esta temporada, con sus 31 puntos por partido, 5 rebotes, 4 asistencias. Tremendo, pocos robos me parecen para Michael. Pero bueno, ahí están sus 60% en tiros de campo. Tremendo, Michael Jordan, fantástico en esta, por decirlo, segunda edición de NBA Playoff Classic. Y el entrenador, Joe Machula, ahí está, eh. Mr. Pulpo, tu entrenador, 67 victorias, 15 derrotas, 8 años, eh. Ahí está, una media 99, eh. Ojo, eh. Una media alta. El bueno de Mr. Pulpo, que ya se lleva también el primer trofeo, aparte de haber quedado campeón de su conferencia. Pulpiño el míster, claro que sí. Joe Mazzula Pulpiño, eh. Le podemos llamar el pulpo a Joe Mazzula, eh. Puede ser un mote para él también. Bueno, y ejecutivo del año, bueno, esto me parece más... Se lo dan a Rupert, eh. Porque son 50-32, son los números de Rupert. Joey Lambert. Joey Lambert. Claro, que se concede al ejecutivo de la NBA según los ejecutivos de los 30 equipos de la liga. O sea, Rupert, claro, no podía ser de otra manera que el magnate del Rupert fuera el ejecutivo del año, eh. Con lo que... Las minas van bien. Va bien el Rupert, claro que sí. Pues ahí está. El MVP para Shaquille O'Neal. Fantástico. Estos minutos de premios en los que publicaremos también en las redes. Lo publicaré también en estas imágenes, en la página web. Que, por cierto, voy a hacer un pasado rápido sin las animaciones. Ahí está. Por ahí, de repaso que sirva para poder capturar las imágenes limpias sin ningún cuadrado y es más rápido, vamos. Bueno, el de Christian Brown yo creo que no es tan necesario ese premio. O sea, igual ni lo menciono. Y el de ejecutivo... Ah, discrepo un poco del premio al ejecutivo. Yo creo que bastante premio es ser ejecutivo de un equipo de la NBA, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, eso es que tienes ya otras varias empresas que van bien. Dice Mr. Culpo, ¿se os escucha? ¿No se me escucha? A mí sí. A mí me da que yo tengo sonido, ¿eh? Vale, ahí está. Estamos. Perfecto. Vamos a avanzar. Ahí está. Saquil O'Neal. Kevin Garnett quedó segundo al final. Tremendo. LeBron James tercero. Nicola Jokis cuarto. Nicola Jokis estaba antes. No estaba. No estaba en la lucha por el primer... Ah, esto es el primer equipo de la NBA. Ah, vale, son los primeros quintetos. Pues ahí está. Saquil O'Neal, Kevin Garnett, LeBron James, Nicola Jokis. Bueno, esto es curioso, ¿eh? Porque, claro, ¿qué sería? Kevin Garnett de alero, escolta LeBron, base Magic, ¿no? Jokis a la pivot, Saquil O'Neal pivot. Entiendo, ¿no? Que estaba un poco ahí. Vamos a ver el segundo equipo. Karina Abdul-Jabbar. Tim Duncan. Giannis Antetokounmpo, Bill Russell, LeBron James. Bueno, esto ya... Esto habíamos complicado. Estoy en la tablet. A mí sí. F5, claro. F5. Claro, la tablet es complicado, el F5. Abre y cierra. O sea, abre y cierra suele ser siempre el analgésico de toda aplicación informática. LeBron James de base, entiendo. Giannis de escolta. Tim de alero. Bill de ala pivot. Y Karin de pivot. Nadie de los Celtics. De momento, nadie de los Celtics, ¿eh? Cierto. De los Celtics. Evidentemente, sí ha habido de los Celtics de Bill Russell, pero no de los... del equipo actual. Y tampoco en el tercer equipo NBA. Ojo, ¿eh? Ojo. Kevin Durant, Oklahoma. Kobe Bryant de los Lakers de 2001. Kawaii Leonard. Tim Duncan. Y Michael Jordan. Michael Jordan de base, ¿eh? Esto es curioso. Un equipo con un pedazo registro. Pues ahí está Mr. Pulpo, ¿eh? Pidiendo más premios, ¿eh? Vaya palo a Pulpo. Pues sí. A ver, es curioso. A ver, también está siendo un poco raro cómo lo están haciendo los equipos. No sé si os dais cuenta que... Por ejemplo, aquí hay dos escoltas. Hay tres escoltas. Bueno, hay Kawaii Salero. Alero, Kevin Durant a la pivot. Y Tim Duncan a la pivot, ¿sabes? Aquí no habría pivot, por ejemplo. Es un poco raro. Aquí hay tres pivots. Realmente, Tim Duncan... Bueno, hay dos pivots. A la pivot, alero... No sé. Están siendo un poco raros los quintetos. Dos Michael Jordan en el primer equipo defensivo. Kevin Garnett, Tim Duncan, Bill Russell. Aquí todo es top amix, ¿eh? De peña. Pero este Tatum lo va a cabrear. Bueno, veremos a ver si se envenena Jason Tatum. Además, Jason Tatum salió de la lucha por el MVP. Al final, parece. Segundo equipo defensivo. Dwayne Wade, Magic Johnson, Draymond Green. Giannis Antetokoun, Posaquil O'Neal. Y el primer... Y bueno, el primer equipo de NBA. Pues ahí está, ¿eh? Veremos a ver si se cabrea Tatum por no estar aquí en los primeros equipos de la NBA. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar.